No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo